¿Ya? Decimalísimo para esto. Bueno, y ahora para el izquierdo. Esto ya es, esto ya ha sido un espectáculo. Yo no tengo cadencia para esto. Ahora, cuando trae a lo mejor me despido. Yo creo que va a ser la cámara. Eso no pasa nada. Espérate. ¿Aquí? ¿Ves? ¿Ya? ¿Lo tengo que hacer otra vez? Otra y terminamos. El problema es cambiarme. De la izquierda a la derecha. Ya está.